Esto es Logan, más cerca de ti. Al bando de su directora, teniente coronel doña Marcela González Casas Cordera. Ringo Nores, la escuela de adiestramiento canino. Del guía y su perro, nace este perfecto binomio, que durante su vida juntos, lucharán por la seguridad de todos los chilenos. A paso firme, pastores alemanes y labradores, de las especialidades de orden y seguridad. En esta ocasión, un integrante del ejército de Chile y su perro, se forman en la escuela de adiestramiento canino de Carabineros de Chile. En desarrollo de su proceso de socialización, defilan cachorros del centro de maternidad y crianza canino. Ayer en brazos, hoy defilan gallardos hacia el servicio policial. 45 días, tiran nomás a esos cachorritos de carabineros. Estos perritos vuelven al retriever, son en total 9, 5 hembras y 4 machos los que están desfilando ahí en la elipse del parque O'Higgins. Estaban escondidos, los tenían bien calefaccionados. Solo 20 minutos antes de la presentación de carabineros, se los entregaron a estas carabineras para que los puedan tener en sus brazos. Y por supuesto para...